Es una bendición siempre, o sea, jugar en semejantes campos con todo el entorno que se genera, ¿no? Y yo creo que es algo para ir a disfrutar como equipo, cada uno que esté muy adentro, tenemos que ser muy agradecidos de poder participar de este partido y nada, con alegría, ¿no? Es un partido que a todo el mundo le gusta jugar, es uno de los partidos más bonitos que puede jugar hoy en día un futbolista y nada, como bien dice, puede ver con muchas ganas y esperando que sea ya el domingo a las 2 de la mañana para poder afrontarlo. ¿Veis con alguna opción real de sacar algo positivo de Barcelona? Claro que sí, si no, ni iríamos, ¿no? Es difícil, sabemos lo que es ese equipo, ¿no? Es de los mejores equipos del mundo, pero la ilusión no la perdemos nunca. Vamos a salir a jugar como lo hacemos día a día, como lo hacemos contra cualquiera, contra cualquier equipo y esperemos poder sacar algo, por supuesto. Nosotros, pues partiendo de la base de que iremos allí con nuestra forma de jugar, que siempre nos caracteriza y que no nos la cambiamos dependiendo de cuál sea el rival o no, pues intentaremos ponerle, ponerle las cosas, las cosas muy difíciles, a bérselas en todo lo posible. ¿Si firmaría un empate a cero? La verdad que sí. Pero bueno, también, ¿por qué no por ahí metemos un golcito, no? Faltando 10 minutos, tienen un penalti, algo, la verdad que no nos están pitando penalti. Uy, igual estoy tirando el chivo ahora acá, ¿no? Pero es cierto, a ver si por ahí con esto tenemos un poquito de suerte y con un penalti ganamos 1 a 0, ojalá, sería muy lindo.